Logotipo da Cine Aventura, foto, divulga Sao, récord Cine Aventura, desde sábado, 16 de marzo, a presenta o longa metrallé en Minions, a partir das 15h en a récord TV. A produzao de Anima Sao, fue estreada por Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Caheton, Alison Janney, Steve Kugan e Jennifer Saunders. Sinopse, seres amarelos milenares, os Minions te bum a misao, serviros mayores biloes. Em depresao desde a morte de ese antigo mestre, eles tentam encontrar um novo chefe. Tres voluntarios, Kevin, Stuart e Bob, bau a te uma convenzao de biloes nos Estados Unidos el A.C. Em cantam com Scarlett Overkill, Sandra Bullock que ambiciona ser a primeira mullera a dominar o mundo. Cordero ホ Interessantino Música Música Gracias por ver el video.